Vamos a New York directo, pero esta vez no es para hablar exactamente del juicio de Manhattan. Voy a hablar de algo que ha llamado la atención de la prensa con este alcalde tan polémico cuyo nombre es Eric Adams. Eric Adams ha estado quejándose muchísimo por instancias de la ley y el orden. Este hombre trabajó durante mucho tiempo como un efectivo policial. Ahora es alcalde en New York en su momento fue un alcalde muy pro migrantes, un alcalde pro instancias santuario y ahora ahora está muy cansado de los migrantes y de su desempeño y su conducta en la Gran Manzana. Este hombre da un paso adelante y tres atrás. Es bastante polémico en muchos de sus procedimientos y declaraciones y asume posturas que la mayoría de las veces no son tan convincentes. Ahora él ha lanzado una propuesta que para algunos es un poco ofensiva, para otros es absurda o ilógica. Él está diciendo que sería útil contratar a los migrantes ilegales para que puedan trabajar en labores relacionadas con el nado, o sea, el acto de nadar. Según él, los migrantes ilegales que presuntamente cruzaron el río para llegar a los Estados Unidos, si lo han conseguido, es porque deben ser excelentes nadadores. Así que Eric Adams ha propuesto que, como que tiene un gran número de personas en la ciudad y en el país, dijo literalmente que son excelentes nadadores y al mismo tiempo se necesitan muchos salvavidas. El único obstáculo que existe sería darles un permiso de trabajo, irlos regularizando y contratarlos como expertos en nado, como salvavidas, porque es algo que en verdad se necesita y sería una solución para este tipo de problema que está siendo afrontado por New York. Esto es lo que ha comentado Eric Adams al respecto. No le importa que sean ilegales ni indocumentados, él quiere a estos indocumentados para que sean salvavidas. Evidencia. Este hombre está fuera de sí. La verdad, cuando lo vemos, parece que está como con los ojos abiertos, como que está en una nube, como que está improvisando. Se lo han querido comer vivo. Les ha parecido a todos un desastre que él dé este tipo de argumentos, que por demás a muchos les ha parecido racista, les ha parecido disparatado, que se puede interpretar este nivel de estereotipo que él tiene creado en su mente para con los migrantes. Si usted vino ilegal y presuntamente cruzó el río Bravo, pues debería ser contratado como salvavidas. Es racista, es disparatado. ¿En qué está pensando? ¿Qué les parece a ustedes? 305-728-2021. Él dijo más. Él dijo, si hay escasez de trabajadores del servicio de alimentos y aquellos que cumplan con ese criterio, lo aceleraremos. Si usted tiene experiencia como enfermera y tenemos escasez de enfermeras, lo aceleraremos. Lo vamos a acelerar, propuso el alcalde Adams. A él se le olvida que, en primer lugar, esto lleva un grupo de licencias, de evaluaciones, de calificaciones que estas personas no tienen porque no habría a quién darles la calificación porque están completamente indocumentados. Ahora, ¿por qué deberían ser salvavidas los que supuestamente llegaron ilegal a los Estados Unidos? Se entiende que estas personas son completamente ilegales. Pero, ¿por qué? Porque cruzaron una frontera, deberían ser salvavidas. Este es el razonamiento que hace este alcalde, que por momentos muestra un nivel de empatía con los migrantes, cree que les está resolviendo los problemas. Y esta conexión sorprendente, que parece más un accidente cerebral que una ayuda a los migrantes, le ha propinado no pocas críticas al alcalde Adams. Ha sido un aluvión de críticas el que ha estado recibiendo por decir esto que para muchos no es más que un gran disparate. Ya ustedes me dirán, ¿qué les parece? 305-728-2021 2021